Vamos a presentar, para los que se van sumando a la transmisión, una nota dirigida al presidente Nato de la legislatura provincial, a Eber Solís, al cual dice el gobernador de la provincia, para que se aboque y convoque a todo el cuerpo legislativo a tratar la elevación de los decretos de que bien lo comentó Julieta, que termina no solo la intervención del IASEP, sino que más de 100.000 afiliados de la Ola Social de los empleados públicos, pensionados y jubilados provinciales estén cautivos de una obra social que en plena crisis de pospandemia no está brindando la cobertura necesaria, no solo para tratamientos complejos como los oncológicos, como las personas que tienen diabetes, sino la mínima atención en consultorios médicos. Así que lo que pedimos es al presidente de la legislatura, Eber Solís, que convoque a una sesión para que traten este tema que urge a la ciudadanía, que no podemos tener una legislatura que mire y que le dé la espalda a la crisis sanitaria que estamos viviendo en Formosa, a la crisis que viene arrastrando el IASEP hace muchísimo tiempo. Así que instamos al oficialismo a quien convoque a sesionar y a tratar los temas que le incumben a la gente hoy y que no solo se dedica a ser una mera escribanía del Poder Ejecutivo cuando Gilles Linfran aprieta el botón y dice que hay que trabajar. Acá estamos pidiendo, reitero, que se deroguen decretos que son de suma importancia para cambiar la administración del IASEP para que los formoseños, empleados públicos, pensionados, jubilados de la provincia tengan la oportunidad también de elegir su prestación médica, su cobertura médica, ya que IASEP en plena crisis, y un basamiento notable, no está cumpliendo con sus obligaciones.